Ex presidente de la república Ernesto Samper, abro comillas, estoy absolutamente convencido de la inocencia del presidente Gustavo Petro como estaba de la mía, cierro comillas. No tengo nada más para decir al respecto Nacho López. No, 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 no. ¿Por qué le digo? Acomodados. Pero es el único de los expresidentes que siempre lo ha defendido y es el único de los expresidentes que ahora Gustavo Petro no ataca. José, hagamos un poco de contexto. A Ernesto Samper se le comprobó. Sí.